Música Bueno pues ya lo saben arranca la primera cumbre en una década entre los mandatarios de Corea del Sur y Corea del Norte Este caracara se celebra en la Casa de la Paz situada en la línea de la demarcación entre ambas Coreas Por este motivo y según informan los medios locales Washington y Seúl ya han suspendido sus ejercicios militares conjuntos en dicha región Tenemos que decir también que el líder norcoreano Kim Jong-un se convierte en el primer representante de su nación Que cruza el conocido paralelo 38 desde el final de la guerra y que estrechará la mano del presidente Moon Jae-in La ha estrechado de hecho lo hemos visto en directo Allí lo ha recibido una guardia de honor y junto al presidente de Corea del Sur se han dirigido al palacio donde fue firmada la tregua del año 1953 Ambos además plantarán también un árbol nacido precisamente ese año, el 1953 En concreto se trata de un gesto simbólico para proclamar la paz y también la prosperidad Se espera que al final de esta tercera cumbre intercoreana ambos líderes firmen un pacto y hagan un renuncio conjunto Que por supuesto les informaremos desde aquí Por su parte también el presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó que se están barajando tres o cuatro posibles fechas Y también cinco posibles lugares para su cara a cara con Kim Jong-un Sin embargo señalo que la cita aún no está garantizada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!